Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. ¡Nito día! ¡Qué wonderful day! ¡Qué guanchilastarán! ¡Colomburumbi! ¡Hasta más! ¡Tocortipal! ¡Qué chonga más! ¡Tocunchi! ¡Anse forco! ¡Mamá! 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 ¡Hace para irnos a la dimensión! Temporal de Sonic.exe para ver cómo crece, cómo forma su vida. Así que antes de nada, quiero pedir para este vídeo una meta de 4.000 pedazos de likes y 4.000. 1, 2, 3, 4.000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Así que venga. No sé a qué estoy esperando, no sé a qué... No, no, es que no lo sé. No lo sé, a lo mejor esta vaca tiene la respuesta. A ver, a ver, a ver. ¡No, no la tiene! La respuesta es que le deis a like y ya está. Así de sencillo. Un like enorme porque me hace muy feliz y muy chachipistachi del firulangin. Y ya está. Y nothing happens more. Así que ahora que le habéis dado a like, que yo lo sé y que os quiero mucho porque le habéis dado a like, os podéis suscribir al canal que no os cuesta nada. Es solo un botoncito tal que ping y ya está. Y ya estáis suscritos con el like dado. Lo tenéis todo hecho en la vida. Así que venga. Ahora que sé que también os habéis suscrito, podéis dejar por los comentarios qué otros personajes queréis ver contra la vida en Minecraft. Y sin más dilación... Vamos a ir a ver a Sonic.exe cómo crece, cómo todo eso. Vale. Ahí está. Una amapola. ¿Y esto? ¡Eh! ¡Que me piso! Parece que hay ahí... Sonic... Sonic.exe. ¡Hola! 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 ¡Qué mono eres y qué pequeñito! ¡Pareces indefenso! ¡Oh! ¡Vale, vale, 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 vale! ¿Por qué te vas? No sé. ¿Cómo? ¡Hola! ¡Qué mono eres! Nada, vení a verte. ¿Qué tal, amigo? Bien. Es que tú y yo en el futuro vamos a trabajar juntos, ¿eh? Vamos a hacer muchos vídeos y todo eso. Y nada, quería verte. ¿Vídeos? Sí, vídeos para YouTube. Yo YouTube. ¿Eso qué es? Vídeos, un conjunto de fotogramas con sonido acoplado que juntos forman un conjunto audiovisual perfecto y maravilloso. ¡Uy, cómo mola tú! Mira, mira, me he encontrado esto para ti. ¿Cómo mola? ¡Oh, amapola! ¡Oh, Sonic.es! ¡Muchas gracias, hombre! ¡Me llaman las amapolas del terror! ¡Oh, me muchas gracias! Las guardaré con mucho cariño y amor, Sonic.es. ¡Muchas gracias! Nos has tirado. ¿No? ¡Mereces un castigo! ¡Qué bonita tú! ¿Eh? ¿Cómo un castigo? ¡Eh! ¡No! ¡Mereces un castigo! ¡No! ¡Uy, vale, 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 vale! ¿Y eso qué es? ¿El qué? Sonic.es, ¿me explicas qué hace Bob Esponja en tu dimensión? ¡Ah, porque vivimos juntos! ¡Hola, Bob Esponja! ¡No soy una esponja! ¡Sí, algo notado! ¡Oye, cómo molas! ¡No, oye, qué! Pero, no... ¿Por qué hablas debajo del agua, señor? ¡Porque soy una esponja! ¡Oye, esponja! ¡Este señor! ¡Una esponja! Pero no es que esto es una dimensión de sangre y de punto exe y todo y... ¡No te calles! Pero, claro, estoy aquí para limpiar. ¡Aquí está quien quiera, ¿vale? No, no, vale, vale. Bueno, mire, yo... Espera, que está limpiando, que está... Vale, vale. Pues yo me voy y ya vuelvo más tarde porque veo que estáis ocupados, ¿vale? Sí, es que estamos, eh... No, 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 no hay falta que responda. Venga, sigue ahí a lo tuyo con Bob Esponja y yo ya me voy. Venga. Adiós. Dios mío, Sonic.exe, ¿qué hacía ahí Bob Esponja y qué hacía...? ¡Eh, vaca, fuera de mi cama! No entiendo absolutamente nada. Lo único que entiendo es que tengo que volver a la dimensión porque ya habrán pasado 15 años. Ahora Sonic.exe tendrá 15 años y tendremos que ver cómo está ahora tras 15 años. Vamos a ver al Sonic.exe adolescente. ¡Uuuh! Vale, aquí sigue igual todo. Hola, señor, ¿quién eres? Soy el camello. Ah, no te veo yo a la joroba del camello, ¿eh? Ah, pues que los niños adolescentes ya saben cómo son. Vale, oye... Felipe, ¿qué asustas a mi...? ¡Hombre! ¡Sonic.exe! Hola. ¡Hola, cuánto tiempo! ¿Te acuerdas de mí? No. ¿Cómo que no? Un hurito para mí. Espera que Felipe está mal un segundo. Pero no le ponga... Oye, Sonic... Son como... Es acupuntura. Ah, vale. Oye, Sonic... Vale. Espera, a ver si se muere ya. Sí, sí, sí. Oye, Sonic.exe. ¿Qué pasó con Bob Esponja? Un momento, le voy a ayudar. Te cuento la historia de Bob. Ahí está. Ahí, que se muera. Vale. Ahí, vale. ¿Qué pasó? Mira. Bueno, te cuento. Bob Esponja se fue. ¿Qué me dices? Y ya está. Tampoco hay... Oh. Oye, vamos a acabar con el sufrimiento de este pobre hombre, ¿no? Ponle lava o algo, ¿eh? Ahí. Don Ramón, don Ramón, tiene un poquito de mí. Ahí, ahí te pongo. Una más. Ahí, perfecto. No sé por qué lo contraté. Ahí. Perfecto, vale. Pero escúchame. Dime. Tengo algo para ti. ¿El qué? Tengo algo que te va a encantar. Sonic. ¿Me has guardado algo, Sonic.exe? Tras 15 años, ¿me vas a hacer un regalo? Oh, Dios mío. Oh, no me lo espero. Hombre. Gracias, Sonic.exe. Lo guardaré. Ah, ya decía yo. Si es que... Mira, tengo esto para ti. Guárdalo bien. Las esmeraldas del caos. Así es. ¡Nando, Ego! ¿Eh? ¡Nando, Ego! ¡Nani! ¡Nani! ¿Puedo Sonic.exe? Sí, claro. Si no te importa, yo me voy. Yo me voy. Y vuelvo en unos años. Y tú, pues, a ver cómo te apañas con ese señor, ¿vale? Vale, no te preocupes. Yo me encargaré de... ¡Qué bien, gente muy rara por aquí! Bueno, ahora vengo. ¡Venga! Un abrazo. Nos vemos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Venga! Dios mío. Cada vez aparece gente más rara. Pero claro, también hay que decir que es la dimensión de Sonic.exe. Que es la vida de Sonic.exe. Y que es completamente normal que haya gente tan rara. Bueno, el caso es que ahora habrán pasado 30 años más. Un total de 45 años. Ya será un adulto hecho y derecho. Habrá grabado muchos vídeos conmigo en ese tiempo. Los que están en mi canal. Y vamos a ver cómo le va la vida a Sonic.exe. ¡Uuuh! Ahí está. So... Sonic... Sonic... ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Sonic.exe soy león! ¿Te acuerdas de mí? Sí, me acuerdo de ti. Sí, me acuerdo. ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Hola! ¿Qué tal todo, tío? Bien. Tengo un par de cosas para darte esta vez. ¡Hombre! Mira, aún guardo las ismeldas del canal. Las tengo intactas. Míralas. ¡Oh! Muy bien. Gracias. Tras 45 años, hoy siguen. Oye, ¿y qué es eso de ahí? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el vagabundo? ¿Es el final? Nada. Forjé esta espada. Que, por cierto, te la doy. ¡Oh! ¡Muchas gracias! Caliburn. ¡Oh! Forjaste una como esta y se la diste para que fuera feliz y se fuera a vivir con su familia, ¿verdad? Sí, entonces se fue con su familia. Y claro, quisieron hacer una casa en un árbol. ¡Ajá! Hicieron la casa en un árbol, pero resulta que la casa en el árbol había un agujero y entonces ¡plum! Se cayó. Se cayó por el agujero. Y murió. Y claro. No, no. Entonces, a caerse por el agujero, resbaló con un plátano que había comido su hijo. ¿Qué me dices? No, cachos de carne. Lo maté yo. ¡Pero mira! Pero no le creas. Son y punto ese. ¿Qué? Pero que estés, Bender. ¿Qué haces aquí, Bender? ¿Qué pasó, cachos de carne? ¿Qué ha venido de Futurama aquí? ¿Pero qué haces tú aquí? Bender no habla así. Habla un poco más. No lo sé. No lo sé. ¿Pero qué haces aquí, Bender? Pero yo hablo como quiero, ¿verdad? O sea... Oye, Bender. Tú no serás por casualidad... Tú no serás por casualidad pariente cercano de Benten. Que os pareceis mucho en el nombre. Bueno, lo verdad es que algo tiene... Oye, señor, ven por aquí. Por cierto, ¿cómo te llamas? Sí, yo... Ah, yo león. Pero si yo te lo he dicho. No, 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 no lo has dicho. Mira, ven. Tengo algo preparado para ti. Tienes gente muy rara, ¿eh? En tu dimensión... Ah, ¿qué es esto? Esto lleva 45 años aquí. Para mí. Eh, sí. ¡Una espada de fusión de Sonic.exe! Lo sé, lo sé. ¿Y ahora? La forja ya de mi... ¡Uy va! ¡Cuáles mola! Muchas gracias por forjarlo, Bender. Eres el mejor. Ven aquí. Sí. Y ahora tenía este momento preparado hace muchos años. A ver... ¿Estás listo? ¡Sí, capitán! Bender, baila con nosotros. Bender, baila con nosotros. Te muevo el esqueleto, cachos de carne. Bender... ¡Uy va! ¿Estás listo, señor León? ¡Dale! ¡Tú, tú, 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 tú... ¡Me acabó la fiesta! Ah, bueno, soy puntuense que yo me voy, ¿vale? Que... No, ahora no te vas. Sí, mira. Te dejo ahí la canción. ¡Tú, chas, chas de carne! ¡Hala! Pues sin disco de música y sin espada. No, 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 no. ¿Cómo que no? Llévate esto, llévate esto. Vale, Sonic.exe volveré, ¿vale? Te prometo Te prometo que volveré Adiós, amigo Ay, Dios mío Todo mi vida y de mi corazón Sonic.exe me ha dado cosas Bueno, voy a dejar aquí el tocadiscos para luego Voy a dejar las esmeraldas del caos Bueno, esto no, esto me lo llevo Y, buf, Dios mío, señora vaca Escuchó cosas raras, pero bueno ¿Ayuda dónde? Pero ¿Quién pide ayuda aquí? Bueno, voy a ignorar esa ayuda y me voy a ir a la dimensión De Sonic.exe, que ahora tendrá ya 105 años Uy, tiene que estar a punto de morir Tengo que ir a darle, Sonic.exe, Sonic.exe Ayuda, ayuda Sonic.exe, ¿me estás pidiendo ayuda tú? Ayuda ¿Cuánta gente pide ayuda aquí? Ayuda Hola, muchachos ¡Sonic.exe! Llevo aquí Llevo aquí 45 años No, no, está súper fotoal No, no, llevas más, ¿eh? ¿Te acuerdas de este muchacho? ¡Míralo! ¡Te venció! ¡Me dejó aquí! ¡Pobrecillo! ¡Pobrecillo, eh! ¡No, que llevo aquí 45 años! ¡Míralo, está destrozado Sonic.exe! ¿No te parece? Sonic.exe, ya que estás viejo Y llevas una vida de creepypasta Vamos, muchachos, sal de ahí Ya que estás viejo y llevas una vida de creepypasta Así, ayudarle una última vez Mi pierna no responde Llevo 45 años metido ahí Míralo ¿Cómo van a responder tus piernas, hijo? Si las piernas no responden, no hablan Claro Si no les preguntas, no te van a responder A ver, señora de las piernas ¡Claro, si va a hacer chistes malos! ¡45 años aguantando! ¡Entra que te mueras ya! En realidad llevas más, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada No, me voy a morir Yo soy una persona muy fuerte Quiero que lo sepas ¿Sonic.exe esto qué es? Escúchame, soy Sonic.exe ¡No! ¡Sonic.exe, no! ¿Qué? ¿Por qué yo...? ¡Ahí va! Esto, Sonic.exe A ver, os ayudo No pasa nada ¿Sí, eh? ¿Estáis bien? ¡No! Vale Tú me estás saltando, tú me estás saltando Ay, muchas gracias, ¿eh? Vale, vale ¡Sonic.exe, no! No me digas que esto es para ti No, no es para... Oye, este tío es muy pesado ¿Por qué hay que hacer este señor aquí, Sonic.exe? Llevo aquí 45 años ¡Que sí, pesado! Mira, oye Vas allí 45 años, no aquí Sonic.exe, ¿qué te parece si lo enterramos a él y tú sigues vivo? No, pero, ¿sabes qué pasa? ¿Aquí me tengo que ir? No, no me digas que ya que acaba tu vida, Sonic.exe ¡No! ¡No! ¡Sonic.exe! Ha muerto Y este señor que no me importa nada también ha muerto ¡Hijo aquí 46 años! Pesado 46 años, me cago en todo 46 años, 46 bloques de tierra voy a poner para que no te vuelvas a levantar de ahí nunca Venga ¡Que no! ¡Que no! ¡Te quedas ahí! Venga, yo... Ya no entiendo nada, mira, yo dejo aquí esta música de luto ¡Tú, tú, 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 tú ¿Sonic.exe? Hola No me digas que has venido a... ¡Tú y el fantasma! ¡No! ¡Sonic.exe! ¡Sonic.exe! ¡Yo era tu amigo! ¡Hemos grabado juntos mucho! ¡Sonic.exe! ¡Has portado mal con Felipe! ¡Felipe! ¡Ah, sí! No sabía ni que se llamaba Felipe ¡No, pero Sonic.es! Bueno, no se llamaba Felipe Felipe era otro Pero no, es como si se llamase Felipe Ah, vale, vale ¿Tienes? O sea, vamos a llamarle... Eh... Juan Ah, vale, vale ¡Sonic.es! ¡No me mates! ¡Dime! ¡Mátame! ¡No me mates nunca! ¡Por favor! ¡No me mates! ¿Quieres que te mate? ¡No, nunca! ¡Por favor! ¡Te voy a matar! ¡No! ¡Vale! Espera Un momento Toma, te doy la espada esa si quieres Que me diste tú hace... Hace 60 años Es que no vengo preparado ¿Sabes? Ah, vale, venga ¡Te voy a matar! ¡Ja, ja, ja, ja! I know I'm not alone I know I'm not alone